La gran coalición tiene grandes desafíos, entre ellos ser muy transparentes, dijo Mónica López Baltodano, defensora de derechos humanos, quien hace poco regresó del exilio. Tiene que ser muy transparente, informar de todo de manera semanal a la ciudadanía, porque es legítimo que la ciudadanía pueda tener desconfianza por tantos conflictos que han habido entre distintos sectores. Yo creo que siempre que desde la UNAP, que es el espacio en el que yo participo, empujemos la mayor transparencia de cara a la ciudadanía, se va a lograr este gran desafío que tenemos este año, que es consolidar un bloque antidictatorial decidido con la transparencia y sobre todo que no admita actos de corrupción en su interior. Mónica López también se refirió a la situación que están viviendo los nicaragüenses en Costa Rica a raíz de las protestas de abril del 2018. Realmente hay una crisis humanitaria terrible. Yo les quiero decir, en el trabajo que nosotros pudimos hacer allá, nuestra mayor insistencia era que todas las instancias internacionales que deben de responder a esta emergencia humanitaria entraran a funcionar. No solo ACNUR, que es a quien le corresponde de Naciones Unidas, sino también al gobierno de Costa Rica. Son más de 80.000 nicaragüenses en condiciones graves. Logramos, por suerte, que la CIDH pudiera visitar a la población campesina, que está asentada en condiciones muy precarias en el norte de Costa Rica, para que pudieran ver la situación diferenciada de los sectores rurales, que tienen muchísimo menos posibilidades de encontrar trabajo y medios de vida en Costa Rica. Entonces, realmente nuestro empeño también es que esta coalición asuma con seriedad la lucha por los derechos de la comunidad exiliada. Son miles de nicaragüenses sufriendo hambre, sufriendo pobreza, no teniendo condiciones para resolver sus necesidades médicas más elementales, y creemos que ese debe ser un pilar de la coalición. Así como luchamos por la recuperación de libertades y liberación de los presos políticos, tenemos que luchar por que la comunidad exiliada nicaragüense pueda volver y sobre todo que los países en donde están sean tratados con la dignidad humana que se merecen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.